Qué felicidad de estar de nuevo en Sabor Barranquilla, una alegría que un evento como este, que se ha posicionado como el primer evento ferial de cocina de Colombia, crezca, cambie, se modifique, tenga metamorfosis, se adapte a los cambios y como decimos siempre, de la mano de la Cruz Roja, de Fenalco Atlántico y de una mujer que le ha puesto a esto alma, vida y corazón. Ustedes la conocen porque la ven aquí con nosotros siempre hablando de Sabor Barranquilla, Sabor Barranquilla, porque aquí se cocina en paz. Patricia Maestre, qué alegría tenerte a mi lado cada año, ojalá fuera más seguido en este evento que cada día está mejor y ha cambiado, cuétero, de los cambios, de lo que ha pasado con Sabor Barranquilla para el 2016. Sí, como tú mismo lo has dicho, nos encontramos hoy aquí en el nuevo centro de eventos Puerta de Oro que tuvo el voto de confianza, nos dio el voto de confianza, este era el evento con el que inaugura y estamos muy contentos con el salto que dio Sabor Barranquilla, lo estaba necesitando un espacio más amplio, más cómodo para los expositores, más grande para la circulación de los visitantes y estamos vivenciando hoy, en estos tres días, que fue una decisión acertada. Bueno, no sé si logísticamente fue muy complicado el cambio, fue difícil, pero lo cierto es que la feria se vivió y se sintió perfectamente. Si todo cambio genera dificultades, genera esfuerzos adicionales que tuvimos que hacer para acomodarnos, por supuesto, a unas dimensiones que no teníamos en el anterior recinto, pero gracias a que también Corferia, como operador, se sumó al evento, nos sirvió mucho para que el montaje fuera menos traumático. ¡Colombia a la carta!